10 consejos de experto para aliviar la fatiga ocular por uso de la computadora La fatiga visual a causa de la computadora es una condición que afecta entre el 50% y el 90% de las personas que pasan la mayor parte de su tiempo mirando pantallas de computadora Los trabajadores de oficina a menudo se ven afectados por esta situación Aún así, recientemente se ha demostrado que incluso los niños que necesitan acceder a una computadora o tableta para realizar sus tareas escolares corren el riesgo de sufrir fatiga visual Al mirar pantallas digitales desde una distancia intermedia los músculos que controlan el movimiento del ojo siempre están activos y ajustándose a la pantalla A medida que esta actividad se extiende durante un periodo más prolongado con pocas o ningunas pausas, los ojos pueden secarse o cansarse Aunque causa molestia, la fatiga visual no es una condición permanente que amenace la salud de sus ojos Los siguientes 10 consejos son acciones que puede realizar para aliviar la fatiga visual de la computadora El primer consejo es hidratar El uso de gotas para los ojos, lubricantes de venta libre, puede ayudar a aliviar los ojos secos Pero al hacer ajustes simples para mantener su cuerpo y su entorno saludable e hidratado puede disminuir las posibilidades de que sus ojos se vuelvan arenosos y doloridos El segundo consejo es beber agua La deshidratación afecta a todo el cuerpo, incluidos los ojos y beber una cantidad suficiente de agua todos los días para mantener su cuerpo y sus ojos hidratados podrían evitar la resequedad de los ojos En promedio, una persona debe beber 8 vasos de agua al día Sin embargo, la ingesta saludable de agua siempre depende de su tamaño y de su peso y de si hace ejercicio todos los días Puede preguntarle a su médico sobre la ingesta de agua recomendada para mantener su cuerpo hidratado y sus ojos sanos El tercer consejo, evite el aire seco Además de hidratar su cuerpo, es importante prestar atención a la calidad del aire en su entorno de trabajo Muchas oficinas utilizan acondicionadores de aire ventiladores que pueden mover el polvo por el aire Pueden romper la película lagrimal provocando sequedad e irritación Intente mover los ventiladores para que no se dirijan a su cara Siempre que sea posible, asegúrese de que su entorno esté libre de polvo La humedad en el aire puede aumentar al usar humificadores de escritorio El cuarto consejo, tome descansos Programar un tiempo lejos de la pantalla de la computadora no solo le da a sus ojos, sino también a su mente la oportunidad de relajarse y descansar Los estudios muestran que quienes trabajan con computadoras experimentan menos fatiga visual y menos molestia cuando toman microdescanso a lo largo del día Levantarse del escritorio para moverse y estirar las extremidades durante unos minutos también puede reducir los dolores de espalda y del cuello que pueden ocurrir después de estar sentado en su escritorio durante horas El quinto consejo, es necesario parpadear Cada vez que parpadeamos, cubrimos nuestros ojos con una capa de película lagrimal manteniéndolos hidratados y sintiéndonos cómodos Las investigaciones revelan que cuando se mira la pantalla de una computadora o se lee durante un periodo prolongado Las personas parpadean hasta dos tercios con menos frecuencia de lo habitual A menudo solo cierran los ojos parcialmente en lugar de cubrirse los ojos por completo Hace que la película lagrimal se evapore y los ojos se sientan secos e incómodos Si se da cuenta de que parpadea menos, lo ideal es que intente hacer un hábito de parpadear con más frecuencia Sin embargo, como no siempre es posible realizar este ajuste Puede intentar configurar un recordatorio cada 20 minutos utilizando este tiempo para parpadear lentamente o cerrar los ojos por completo Hágalo aproximadamente 10 veces seguida y concéntrese en un lugar alejado de su escritorio para relajar los músculos de sus ojos Consejo número 6 Coma bocadillos para la salud ocular Aparte del almuerzo saludable, puede hacer tiempo para los refrigerios Comer frutas y nueces con alto contenido de vitamina A, C y E para apoyar la complejidad de las células de la retina Los ácidos grasos omega 3 se pueden encontrar en las nueces y las almendras y se utilizan en la práctica para ayudar a combatir la sequedad ocular Por supuesto, la ingesta de vitaminas adecuadas también podría lograrse a través de suplementos Consejo número 7 Horario de sueño Durante el sueño, sus ojos se refrescan con nutrientes y lágrimas Lo que hace que sea necesario un horario de sueño regulado para tener ojos sanos y felices Sin embargo, la falta de sueño puede hacer que los vasos sanguíneos de nuestros ojos se dilaten provocando irritación y fatiga ocular durante el día Un horario de trabajo establecido y el ciclo de sueño regulado pueden ayudarle a restablecer sus ojos al final del día y garantizar que descanse adecuadamente durante la noche para relajarse por la noche Trate de evitar mirar pantallas, incluidos televisores y telófonos inteligentes Ya que la luz azul de las pantallas digitales se ha relacionado con la promoción de la actividad cerebral En su lugar, intente crear una rutina nocturna que incluya tareas como cocinar o ordenar Consejo número 8 La configuración correcta La fatiga visual digital causada por la computadora puede ser inducida por varios factores como imágenes pequeñas y fuentes y luces parpadeantes Puede probar ajustes simples como aumentar el tamaño de la fuente y los píxeles en su computadora o actualizar su escritorio a una pantalla LCD de panel plano más grande idealmente con un tamaño diagonal de 19 pulgadas Sin embargo, a continuación no requiere la compra de equipos nuevos y costosos para lograr esto Consejo número 9 Posición de la pantalla La posición y el ángulo de la pantalla pueden alterar el enfoque de sus ojos cuando mira Si puede ajustar su altura, debe estar centrada 4 o 5 pulgadas por debajo del nivel de los ojos para que no tenga que inclinar la cabeza demasiado hacia arriba o hacia abajo Este último también puede aumentar la tensión en los ojos y en el cuello Consejo número 10 Iluminación adecuada No es solo la iluminación de su pantalla sino también su entorno de trabajo lo que puede afectar su salud Un factor es la luz de fondo y el resplandor de la pantalla teniendo en cuenta que los reflejos pueden hacer que entrecierre los ojos lo que provoca ojos cansados y dolores de cabeza frontales Para evitar, la pantalla debe estar de espalda a ventanas o fuentes de luz natural Si esto no es posible en su lugar de trabajo puede intentar usar persianas o cortinas para bloquear la luz directa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!